Vamos a aprovechar para hacer un tema que nos gusta a todos ya que tenemos la presencia del señor Fabián Prado ex tecladista de Menfield, la Blusera fuerte el aplauso por favor vino a tocar con esta humilde banda en esta humilde ciudad muchas gracias Fabián La Difurcada ¡Vamos todos! ¡Puente las palmas! ¡Eso! ¡Vamos! Si te vas No, 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 no me voy a matar ¿Sabes? Mejor Llévate si querés el televisor si te sacas la valija escucha esta canción Si tú te vas No, no, no no me voy a matar ¿Sabes? Mejor no queda otra que la separación si te llevas la cama chuchi déjame el colchón ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Te vas con tu amiga feminista perdida tus modernos inventos ¡Que son puro cuento! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Gracias! Si te vas, no, 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 no te voy a extrañar ¿Sabes? Me importa, yo desconocía tu inclinación Te decidiste, te definiste, soy civilista y yo machista ¡Anda por la torre, aterra, viene el montón! ¡Sí! Te vas con tu amiga, bye bye, feminista perdida Bye bye, tus modernos inventos Bye bye, que son puros cuentos ¡Vamos todos! Te vas con tu amiga, bye bye, feminista perdida Bye bye, tus modernos inventos Bye bye, que son puros cuentos Bye bye, que querés que te diga A mi, la verdad que la tuya no me va Igual te deseo suerte Pero te digo adiós